bienvenidos a machine black one hola estaba pensando en hacer pues solamente porque se me ocurrió hablar de la misma moneda solamente que con dos voces diferentes me refiero en hablar de lo mismo de dos formas distintas me suena muy interesante y algo divertido bueno pues nos vemos en unas horas y si solamente porque se me ocurrió nos vemos en un próximamente y 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